¿Qué viene a ser el hijo del único primo de mi único sobrino respecto del único abuelo del hermano del nieto de mi esposa? Esta palabrita respecto significa que se está comparando. ¿Quién? Acá dice, ¿qué viene a ser? Desde acá, el hijo del único primo de mi único sobrino respecto, y acá comienza otro, ¿verdad? Del único abuelo, del hermano, del nieto de mi esposa, o sea, hay dos para resolver. Así que empezamos. El truco está en que a cada personaje que vaya apareciendo, le pongamos el mi, por ejemplo acá, comenzando siempre desde el final. Mi esposa ya tiene el mi, así que lo dejo tal como está, ¿de acuerdo? Listo. Antes de este personaje estaba el nieto, así que nieto de mi esposa, ¿quién vendría a ser? A ver, si es mi esposa y tiene nieto, también es mi nieto, ¿verdad? Entonces acá, no se olviden el mi, y ahora viene nieto, ya está, ya apareció acá el mi. Ahora viene el personaje que estaba antes, que es acá, hermano. Ahora se lee, hermano de mi nieto. ¿Quién sería el hermano de mi nieto? Sería mi otro nieto, ¿verdad? También acá viene mi nieto. No se olviden poner el mi. Ahora, antes de esto, ¿quién está? Abuelo. Ahora se lee con él, ¿de acuerdo? Con el que escribimos, sería abuelo de mi nieto. ¿Quién sería para mí? Yo mismo, ¿verdad? Acá, yo. Abuelo de mi nieto, pues obviamente yo. Listo. Ahora, no se olviden, por eso es importante escribir el mi. Entonces, de todo esto, ¿qué hemos obtenido? El último, que hemos llegado acá, fue a mi mismo, ¿verdad? Respecto al único yo. Entonces, de acá, quedé yo. Ahora, ¿qué quedará de aquí arriba? Bien, acá ya habíamos marcado mi único sobrino. Ya está con el mi. Ahora, antes aparece la palabra primo. Se lee, primo de mi único sobrino. ¿Quién sería entonces? A ver, este primo sería entonces, mi hijo, ¿verdad? Ya está. Porque mi hijo y mi sobrino son primos. Listo. Entonces, ¿acá qué sigue? El personaje anterior, ¿quién sería? A ver, por acá, del único. Ahora viene el hijo. Ahora se lee, hijo de mi hijo. O sea, ¿quién sería el hijo de mi hijo? Acá vamos colocando el mi. Nieto, ¿verdad? Listo. Porque el hijo de mi hijo es mi nieto. Listo. Entonces, acá, más atrás ya no hay más personajes. Así que, de acá, ¿qué hemos obtenido? Mi nieto. Acá, mi nieto. Y acá, salí yo. ¿Cuál es el parentesco, entonces? El parentesco es nieto y abuelo. Respuesta final. Entonces, acá, mi nieto. Eso viene a ser él. Listo. Listo.